¿Qué pasa con los vehículos en la ruta? Esa es una de las problemáticas que estamos viviendo aquí en el Estado de Azucar. Y si le hablo nacionalmente, bueno, es peor todavía. La única estrategia que hay ahí es que no hay respuesta. No hay respuesta, no vamos a culpar a nadie, que el gobierno es el que maneja eso y ellos son los que deben de hacerle una revisión a las concesionarias de respuesta, incluso a las mismas ventas de respuesta, revisarlas, a ver qué es lo que está pasando dentro de los negocios. Pero no vamos a culpar aquí que alguien tiene eso paralizado para sabotear el transporte, para que el transporte se paralice, haga una paralización de transporte. No, eso es negativo. Eso no pasa por la mente de nosotros los transportistas. El gobierno nunca ha tenido responsabilidad de suministrar respuesta a nosotros. Los respuesta los compramos nosotros en las ventas de respuesta. Bueno, la única es, ellos están montando en todo el país una famosa llamada proveeduría. Y cuando la han montado, ahí lo que hay es tablero, ahí no hay nada. Te hablo, por ejemplo, de Valquisimeto, te hablo en Valencia, que la montaron, y ahí no hay nada, ahí no hay nada, nada, nada de eso. Pura propaganda.